De un lado de la cancha está Iñaki Angulo en la capital española en Madrid, del otro lado Jamie Easton en la ciudad de Condal. Voy a comenzar con Iñaki por motivos obvios, porque el Real Madrid se quedó sin ninguna copa. Te pregunto, Iñaki querido, con la bienvenida. ¿Qué temporada más decepcionante? ¿La merengue o la culé? Buenas Pablo, hola Jamie allí en Barcelona. Yo creo que es menos decepcionante la temporada del Real Madrid. Es evidente que no ha tenido un título, pero le doy más valor a cosas que ha conseguido el Real Madrid, como llegar a semifinales de la Champions que a una Copa del Rey. Le doy también más valor entrando un poco en el detalle de la temporada, al hecho de haber sumado dos victorias contra el Barcelona, al hecho también de no haber perdido contra el Atlético de Madrid ni contra ninguno de los 11 primeros clasificados de Liga, algo que ya se produjo la temporada pasada. Y bueno, en ese sentido me parece que lo que es el equipo, como se ha reagrupado en torno a su entrenador debido a las 60 lesiones, que eso no es culpa del equipo, puede ser seguramente una falla a nivel de club, de que algo no funciona bien en algún punto de los servicios médicos, los recuperadores, el servicio de diagnósticos, etc. Pero con todo eso que ha tenido que sufrir el plantel, me parece que han luchado hasta el último día, han estado cerca de ganar la Liga, han hecho un campeonato muy parecido al de la temporada pasada en cuanto a puntaje, en cuanto a goles recibidos, en cuanto a goles anotados. Bueno, este año ha habido un equipo que ha hecho más puntos que el Real Madrid, pero tampoco creo que sería demasiado resultadista quizás hablar de un temporadón el año pasado en Liga y una basura a este porque ha sido, insisto, muy parecido. Me parece cuanto menos gracioso que en Madrid se catalogue como una buena temporada en no ganar ningún título, especialmente para un club como el Real Madrid, el más laureado de la historia. A partir de ahí, yo creo que la más decepcionante es la temporada de los de Zidane. ¿Y por qué digo esto? Porque en Barcelona, en el mes de agosto, nadie apostaba por ganar absolutamente nada. Se hablaba de año de transición, se hablaba de renovación, se hablaba de travesía por el desierto. El Real Madrid venía de ser el actual campeón de la Liga y de repente, año en blanco. A mí lo de las lesiones, lo de la gestión del vestuario, eso es un problema interno del Real Madrid, de no saber gestionar bien porque al final, durante la temporada, yo recuerdo que le preguntaban a Zidane, oye, ¿no vas a rotar un poquito? Y él solo se casó con los mismos 12, 13 jugadores y eso tiene consecuencias al final. Eso es fruto de una mala gestión. A partir de ahí, en Barcelona, se ha ganado una Copa del Rey cuando nadie daba un duro por ninguna competición porque se respetó ese trofeo a diferencia de otros. A partir de ahí, el PSG te vapuleó. Sí, te vapuleó en el Camp Nou, en el Parque de los Príncipes, jugaste un buen partido. Al final, valorar esos partidos contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid, demuestra que el Barça, precisamente, es un equipo joven en construcción, en proyección, que no está hecho, pero es que esto es lo que se esperaba del Barça. Una temporada como la que ha sido, mala, de acuerdo, pero es que no decepcionante porque se esperaba esto. En cambio, ¿quién esperaba una temporada en blanca del Real Madrid? Yo no, era el favorito para la Liga, la perdió. Adiós. Temporada mala para Zidane y decepcionante. Esto se pone bueno. A ver, Jamie, por la respuesta que acabas de dar, me imagino cuál va a ser la respuesta a la pregunta que te voy a dar. ¿Dónde hay más futuro, en el Madrid o en el Barça? A día de hoy, Pablo, hoy me preguntas eso y te digo que sin lugar a dudas en el Barça. Y te explico por qué. Porque la renovación se empezó a hacer ya en la pasada temporada. La renovación empezó en verano. Hay Pedri, que por cierto irá a la Eurocopa, un chaval de 18 años. Está Ansu Fati, que debe recuperarse y volver a ser una figura muy importante la próxima temporada. Tiene la misma edad. Hay futbolistas con los que sí ha apostado Ronald Koeman, a diferencia de Zidane, que mandó a los jóvenes de Tour por Europa en diferentes equipos cedidos. A partir de ahí, hay una política clara en Barcelona. También es una política supeditada a la situación financiera. Y ahí es donde está la otra parte de la moneda. El Barça tiene una pésima situación financiera. Y a partir de ahí, la renovación vendrá con fichajes a coste cero, con cedidos o con intercambio de futbolistas. No puede haber otra opción. Y ahí es donde el Madrid sí tiene ventaja, porque tiene más músculo financiero. Pero yo quiero ver cómo el Real Madrid se renueva. Porque mucho se habla de la revolución, renovación, fin de ciclo del Barça. Pero ¿y del Madrid? ¿Y la media de edad del Real Madrid, que tiene de media dos años más que la del Barça y no han ganado nada? Me parece que no es para tirar cohetes a la situación del Madrid. Pero a ver qué dice Iñaki. Bueno, pues que en algunas cosas tiene razón. Pero te digo una cosa. Los contratos tan longevos que tienen, por ejemplo, gente como Alba, gente como Gerard Piqué, gente incluso como Lenglet y alguno más por ahí, van a ser que sea muy complicada, Busquets, la renovación. El Barça, como el Madrid, sigue dependiendo muchísimo de ese núcleo duro. Y aparte, a mí me cuesta mucho hablar de inicio de transición en Barcelona, porque sigue Messi, que sigue siendo un futbolista diferencial, sobre todo, dentro del campeonato nacional de Liga. En ese sentido, el Madrid, error, acierto, cagada monumental, como queramos llamarlo, salió de Cristiano Ronaldo o Cristiano salió del Real Madrid. Así que yo, hasta que no vea Messi salir del Barça, no voy a esperar esa transición. Y luego, lo que dices de la situación económica es que es muy importante, porque Pedri y todos estos futbolistas, o varios que han aparecido, veremos qué pasa con Ansu. Tienen buena pinta, pero no sé si les va a dar tiempo a llegar a establecerse en el primer equipo, antes de que esa columna vertebral, que sigue siendo la que todos conocemos, pues ya mengüe definitivamente. Y creo que en ese sentido, el Real Madrid sí que va a poder incorporar futbolistas como Alaba, o algún que otro futbolista de un rendimiento más inmediato, para hacer esa transición entre el núcleo... Joven también, de futuro. Joven, no. Bueno, lo quería el Barça también, pero es un futbolista de 29 años, de 28 años, que siempre te dan, que viene de ser campeón de todo con el Bayern, que no suele tener un historial de lesiones. Son futbolistas con polivalencia, además, que es gratis, que incrementa el nivel de una plantilla y que te hace esa transición. No puede ser que todo sea o muy, muy, muy veteranos o muy, muy jóvenes, porque esa descompensación la tiene el Barça, la tiene el Real Madrid y el tema económico es que es muy importante. Y luego el tema de Messi. Messi se está acabando, no sé cuándo se acabará, y por eso creo que está mejor posicionado de cara al futuro el Real Madrid. Y bueno, antes hablábamos de las construcciones romanas, todo esto. Creo que la situación de sus estadios es un reflejo también de lo económico. El Madrid, bueno, camino ya de terminar la obra de su estadio, en un año el Barça todavía buscando un poco cómo encajar esa reconstrucción del Camp Nou. Esta es una rivalidad fantástica, a mí me encanta, porque son dos verdaderos fenómenos excelentes profesionales. Es como la de Cristiano Messi. Bueno, esto es Iñaki, Jamie. A veces gana uno, a veces gana el otro, siempre con respeto y lo disfrutamos absolutamente todos los días. Gracias, Iñaki, gracias, Jamie. Abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, adiós, adiós. Qué bien, la verdad que saben mucho de fútbol, se respetan, dialogan y también debaten, porque de eso se trata.